En una hermosa campiña, donde florece la piña, aroman las flores y arrulla el palmar. Mirando el cielo a su lado, un guajiru enamorado, sus penas de amores se puso a cantar. Ven, amorosa guajira, que ya nada me inspira ni el canto del ave que surca el azul. Ven, alegrar en mi bohío, que hasta el lecho del río se ha puesto sombrío, porque faltas tú. Ven, que mi blanca casita ha quedado solita, y al verla tan triste me causa dolor. Ven, porque el sol ya se muere, y mi alma no quiere, preciosa guajira, vivir sin tu amor. Ven, que mi blanca casita ha quedado solita, y al verla tan triste me causa dolor. Ven, porque el sol ya se muere, y mi alma no quiere, preciosa guajira, Preciosa guajira, vivir sin tu amor, ven, mi amor.